Ángel León en el restaurante a poniente en el puerto de Santa María en Cádiz y que como sumo al cambio pues quizás generando conciencia en los comensales y en la sociedad dentro de lo que sé personalmente los efectos los noto no sólo como cocineros sino que por por ejemplo yo salgo a navegar todos casi todos los días y estamos en marzo pero en febrero había caballas pureles y atunes en el estrecho cosa que normalmente en Cádiz llegaban mayo junio julio demandamos productos todo el año al coste que sea y vengan donde vengan en el momento que nosotros hemos asumido con arrogancia que todo está a nuestra disposición perdemos la noción de la importancia que tiene que que tiene que ver con fluir no con fluir y con y con asumir que somos parte de algo y que no que sea algo está a nuestra disposición o sea yo creo que esto aunque parezca que no también incide en el cambio climático si consiguiéramos que todos los pescaderos del de España cuando vinieran al restaurante en vez de dejarnos el pvc el polispán con la caja de pescado fuese un como un casquillo retornable solamente es este gesto cambiaría que millones de polispán diario en este país no se utiliza eso como miles de ejemplos en el día a día que yo creo que ahí es donde nosotros si podemos generar tendencia creo que podemos ser voz de mensajes realmente poderosos que al final tienen que ir calando poco a poco no es decir la gente que utiliza el plástico realmente empezará a tomar conciencia de que tiene que buscar alternativas entonces creo que nosotros podemos hacer eso y sobre todo otras dos cosas más una es trabajar con productos en la medida lo posible de cercanía cuanto menos transporte tengan mejor siempre nos vamos a la arriba de la pirámide pues que es solamente un puntito por eso creo que queda todo por hacer todo por hacer sabemos no empezamos a a tener ideas que son absolutamente impactantes y sabemos por ejemplo que todo el desperdicio alimentario en el planeta a efectos de emisiones de 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 CO2 equivaldría si fuera un país al tercer país por detrás de estados unidos y china y es curioso porque venimos hoy de una época donde abuelas o bisabuelas o madres aprovechaba todo y nos hemos vuelto ricos y tontos de la noche a la mañana y seguramente sobre todo cómodos hay que decir sobre todo cómodos y en ese ejercicio de comodidad pues claro es más fácil tirar que aprovecharlo si no te conmueve que conmociona y te preocupa es que no eres de este planeta es muy preocupante y es tremendo y es tremendo entender que hemos usado el mar como vertedero eso es como levantar la alfombra meter la mierda abajo y tapar y como no se ve pero la mierda estaba ahí no vivimos en el mar y vivimos de la espalda del mar y incluso en los sitios donde hay mar también viven de espaldas al mar y también hay mucha falta de información respecto a dónde van todas las cosas tampoco podemos generar conciencia si no se habla la gente de lo que si no se conoce que yo hace 15 años trabajaba en el sitio donde el aceite se tiraba se tiraba directamente a la pila de donde la plom eso es sólo multiplicado por millones de litros y eso es una locura es decir entiendo que si hay un verdadero cambio ahora en cualquier cocina incluso en un bar de menú de barrio hay una tanqueta donde se recoge que decir entiendo que hay muchas cosas que están cambiando yo estoy seguro que el siguiente cambio a la altura de lo del aceite que es increíble porque un nada un litro aceite se ha contaminado cuántos mil litros de agua pero el siguiente cambio va a ser el de los plásticos lo vamos a tener ya ahí delante así